¿Qué pasa con los controles? No viene el caso, porque yo vengo de provincia a dar de comer a la gente de la carga de capital. Vengo a las 6 de la mañana, vengo de trabajar muy temprano. Y la verdad que esto, que no dan ayuda, que no dan nada, y ahora tenemos que atender a la gente. Está todo bien, yo atiendo a la gente, pero yo no tengo un sueldo fijo. Lamentablemente a mí no me paga el gobierno un sueldo fijo para que yo pueda decir, bueno, me quedo en mi casa y hoy atiendo a 200 o 300 familias que necesitan de comer. El gobierno lo que tiene que hacer, aparte de la ayuda que dio, no tiene que largar el plan IFE, porque el IFE es una ayuda para nosotros. Porque a nosotros, a los trabajadores, a los que trabajamos en negro, a los que no nos dan un sueldo en blanco, nos recagan. Porque el gobierno se encarga de los trabajadores en blanco. Pero los que estamos en negro, los que realmente batallamos el día a día, quedamos al margen de todo. Y somos los que menos recibimos. Y a mí, yo lo voté, yo voy a decir, yo voté a Alberto Fernández porque pensé que iba a ser un presidente, pero me defraudó. Ojalá que recapacite y que dé, aunque sea una ayuda, a los movimientos sociales. Porque yo trabajo, me levanto a las 4 de la mañana y hoy son las 8 de la noche y todavía no llegué a mi casa. Estoy por llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque no voy a dejar a las familias que están en capital muertas de hambre. Lo hago porque a mí me gusta. Pero también necesito recibir una ayuda. No me puedo creer solamente con lo que el gobierno dice. Que realmente Alberto Fernández se ponga la camiseta como se la tenga que poner. Porque no se la está poniendo como se la tiene que poner. Porque yo, yo realmente veo como la gente viene de capital, de provincia, pidiendo ayuda, llorando, porque no tienen un plato para comer. Y yo me levanto a las 5 de la mañana para llegar a las 6 y ponerme a cocinar para que la gente que viene a las 9 de la mañana, que está haciendo una fila, en el comedor que está acá en San Juan, que está acá en Brasil y San José, de las 4 de la mañana la gente está haciendo la fila. Nosotros la comida tenemos que repartir a partir de las 12. Pero a partir de las 4 de la mañana que nos llegamos a cocinar para que todo el mundo pueda tener la comida, hay gente esperando. No se puede. Eso no es inadmisible. Muchas gracias, eh. Yo no da más. Muchísimas gracias. Gracias. A ver. Qué locuencia, eh. Pará, 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 ejero, pará, pará, pará. Qué locuencia de esta mujer, ¿no? Qué sentido común, qué impacto de sentido común. Una votante de Alberto Fernández, pero que además creo que da en la tecla en este punto. Por otro lado, esta noche Lucas Romero va a mostrar qué le pasa al votante, justamente al votante de Alberto Fernández. Qué es lo que le está pidiendo. La economía, la inflación. Cuidar no es encerrar. Alberto Fernández se ha encerrado en ese discurso. Yo te cuido, por eso te encierro. Si no entendés que el encierro es cuidado, problema tuyo, culpa tuya. La gente le dice, tengo que vivir. El encierro no es sinónimo de cuidado. Tengo que vivir, tengo que movilizarme, tengo que dar de comer, tengo que hacer de comer, tengo que vender. Eso, lo que esta mujer acaba, que era espectacular el testimonio, esta mujer acaba de quitarle el velo a una cultura parasitaria de tipos que no saben lo que es enfrentar el día a día, ganarse la vida a la intemperie, que es fuera del Estado. Ganarse la vida fuera del Estado, pagar sueldo, enfrentar un fin de mes con la caja vacía, ir al banco a pedir un préstamo, rechazar, que te rechacen en cuatro bancos, que tenga los dedos marcados en el sistema bancario, que la AFIP te persiga, que no te perdone una, que te cobren ganancias pese a que no tuviste ganancias. Eso en una escala mayor que esta mujer. Esta mujer en una escala inferior, pero que vive con alguna ayuda, pero que a su vez ayuda con la plata del Estado. Impresionante, Jero. La verdad, si lo hubiéramos buscado, no hubiera salido. Ahí estaba, Jero, entrevistando a la gente en Constitución. Un gran testimonio. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Bueno.